¿Cómo se puede construir memoria y entender cómo el conflicto afectó a Bogotá, cómo el conflicto afectó a Sumapaz y cómo la superación del tema de las minas antipersonales va a ser un elemento fundamental para las garantías de no repetición pero también para empezar a pensar Sumapaz como un destino que es sumamente importante en temas ecológicos, que tiene una comunidad organizada, que tiene procesos que son rescatables y que han implementado buenas prácticas dentro del territorio. Vinimos a un tema muy específico que es muy importante en el post-conflicto y es quitar las minas del territorio nacional. En Sumapaz hay tres áreas bastante afectadas por minas y han sido asignadas a organizaciones de desminado material, Una gran noticia para Sumapaz en temas de desminado, se van a contar con esos presupuestos para empezar ese proceso en Sumapaz y ya solamente es iniciar con el estudio del territorio para darle un logro al desminado humanitario. Y en ese sentido es que queremos trabajar acompañando a la comunidad a que se visibilice dentro de estos procesos pero adicionalmente a que tengamos una comprensión plena de las dimensiones que implica el abordaje del tema del desminado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.